EL LEGREBADUCIONAL CONNICI JORDAN, JORDAN, PAPI JORDAN JORDAN, JORDAN, PAPI JORDAN JORDAN, JORDAN, JORDAN JORDAN, JORDAN, JORDAN JORDAN Venimos rompiendo tu cabeza Ale es supersónico, oye Luigi el negrito, dile a la gente que yo soy la verdadera grasa Es más bacano en todos los lugares, tú metes mano en todos los lugares Tú metes mano, todas las mujeres quieren contigo Tú eres papi Jordan, con mucho estilo 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 Con la beatin trae en la espalda a la mami siempre viene Porque el flow no me hace falta con la high for one Que le gusta a toda la gata, la gomeca con la lengua como Jordi, les encanta De chamaquito no se me pierda el piquete Escucho por el bosque diciendo ni no le metes Con Luigi el negrito cobrándole a toda la gente No sé cómo es de cuento, tenemos al barrio pendiente Le estoy metiendo como el disco del Biscrespo Suavemente Mírame de Jordan vacilándole y contento En la pulsa por la loma pa' quitar el aburrimiento Se volvió la mami Jordan y ahora le gusta moreno Jordan, Jordan, papi Jordan Jordan, Jordan, papi Jordan Jordan, Jordan, papi Jordan Jordan, 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 papi Jordan 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 Que lo que es Patrullero Pérez Tú tas claro como el que es la nota Oye Yankee TV Dile que somos la verdadera grasa aquí rompiendo Black Culture Tú sabes cómo es que es el movimiento Tú estás claro, ¿ah? Tú estás claro Dímelo el nea Es quien produce toda esta grasa Aquí en el laboratorio clínico Engel, Chamaquito ¿Qué es lo que, Jeriker? El menor de los diamantes Hay que darle cotorra a todos estos palomos Porque esas son las gentes que apoyan a uno de verdad Ni no lirical te ves rompiendo tu cabeza hace rato Y no es con martillo Párate luz